Mira, ahí está. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este mes les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título, vamos a jugar solo versus dúo porque yo tenía ganas de jugar solo versus dúo, la verdad. Y pues vamos a darle. Y estoy grabando de noche, creo que se nota, ¿no? Tenemos esta luz que está acá, pero ven, si quito... ¡Ay! ¿Qué hiciste? Si quito lo que es la luz, bueno, mi dedo se ve feo. Pero si la pongo, pues también se ve feo porque nunca he puesto unas luces. Tenemos la acá, pero si nos sale alguien a corta distancia, lo más seguro es que nos mate. Así que hay que buscar una a corta distancia y pues a ver si encuentro... Mira, ya está. Para darle... ¡Oh! ¿Vieron eso? Es algo que Kevin en el lado pro le suele pasar, la verdad. No es algo que me haya sorprendido bastante. No es por casualidad, sino que en su momento cuando quiere jugar bien Kevin, lo hace y pudieron darse cuenta. Pudieron darse cuenta. ¿Escuchó a alguien? No, ¿verdad? No, no, no escucho a nadie, escucho a nadie. Estaba viendo a alguien. Estaba escuchando a alguien, pero... No, no, era... No. Le subo un poco al audio. Porque es que luego escucho pasos y creo que soy yo. ¡No, no, no! Quería subir, quería subir. Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente. No pasa nada, no pasa nada. Primera partida. Matamos a uno. Bueno, fue una buena kill. Fue una buena kill. Vamos a ir por la siguiente partida. Vamos por la siguiente partida. Segunda partida. Esta partida nos va a ir mejor. Van a ver, van a verlo en estos momentos. Y mínimo, nos vamos a permitir hacer mínimo tres kills. Cae en esta parte. Aquí debe de caer bastante gente. O no, ¿verdad? O no. La verdad, solo voy a agarrar... Voy a lutear lo que hay en esta casa. Y me voy ya al ataque. Porque si no, luego dicen... Te capones a campear. Y por eso ganas las partidas. Pero no. Ahorita no. Vamos a ir por acá. Vamos a bajar un poco. Un poco las escaleras. Y yo creo que acá abajo debe de haber cosas. Ay, no empieces, de verdad. No empieces. No, 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 no voy a gritar. Y tampoco me voy a enojar. ¿Y esto qué salió? No sé si lo vieron, pero me salió algo acá arriba. A ver, bueno. No es que podamos hacer maravillas con estas dos armas. Pero vamos a intentarlo. Miren, no hay gente. Me quiere matar a puños. ¿Te imaginas que me mate? Mátame, mátame, mátame. Acá, compañero. Atrás. Ay, ya, 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 ya. ¿Cómo que ya es tú? Que casi lo logra, ¿eh? Casi logra matarme a puños. Yo estaba jugando, pero casi lo logra el vato este, ¿eh? Bueno, lo intento como quien dice. Si lo intentas, podrás lograrlo. Bueno, no sé quién dice eso, pero pues, ya saben, ¿no? Vamos a cambiar esta por esta. Y vamos a buscar qué viene en esta parte. Supongo que como es Solo vs Duo, debe de haber gente por acá. Debe de haber gente por acá porque, pues, su compañero debe de estar muy cerca. Solo que no lo veo. Solo que no veo a su compañero. Si no has visto mi canal de Twitch, no sé qué haces con tu vida, compañero. No sé qué haces con tu vida. Ve a ver mi canal de Twitch y sígueme. Dale, dale un follow. Porque cada vez se acercan los directos en Twitch. Cada vez. Bueno, solo que tenga un internet mejor. Y les aseguro que diario voy a hacer directo en Twitch. Solo que tengo un internet mejor. Solo espérenme unos dos añitos más y hacemos directos en Twitch. Ok, ya hay gente, ya hay gente. Vamos. Ah, sí tengo paredes glue. Eso me gusta, eso me gusta que tenga paredes glue. Y siento que si me subo a esta piedra, puedo ver al que están matando. Pero siento que cada vez me acerco más a él. Ahí, ahí. Espera, 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 espera. No me dio tiempo de sacar la pared. No me dio. Ah, es que ni siquiera tenía boutique. Yo le estaba dando click, de verdad. Le estaba dando click. Y no salió la pared. Ay, no puede ser. ¿Dónde estás? Aparece. Lo escucho cargar. Y no sé. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Perfecto. Amigos, amigos. ¿Dónde estás? Ay, no puede ser. No, de verdad. No, no, no. Free Fire, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Ahí está, ahí está. Está atrás, está atrás. ¿Sabes qué? Voy a ir por él. No, ¿qué hice, qué hice, qué hice? Uf, cambié la pantalla, cambié la pantalla, cambié la pantalla. No, no. Es que, es que ¿por qué me quedé? Ah, ¿por qué me quedé ahí? No, es que. This is where we're waiting from. Luego me preguntan que de dónde saco mis músicas. Las que son sin copyright, las saco de YouTube. Bueno, a ver, busco música In My Mind Remix, sin copyright songs, o como sea. Y pues ya me parece. Pero esta que estoy escuchando, está en Spotify. Busquenla como In My Mind. In My Mind, como se diga. Remix, y ya está. In my mind, in my head, this is where we're looking from. Ya, Kevin, ya, Kevin, ya, Kevin. Aunque ya tiene este video, ya tiene video, no. Ya tiene este video copyright, ya tiene copyright este video. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a caer. A ver, espero y la gente caiga acá. Es que no creo que caiga toda la gente. Allá es donde iban a caer, allá es donde iban a caer todos. Pero me caí antes, me caí antes. Yo creo que vamos a agarrar lo que está en esta parte. No ve a nadie, ¿verdad? Ahí hay dos, ahí está un dúo. Si es que todos iban a caer en esa parte, y yo caí al principio del mapa, donde nadie cae. No puede ser. ¿El otro dónde está? ¿El otro dónde está? ¿El otro dónde está? ¿El otro dónde está? No, es que no, no. Ese tenía un spas, ¿verdad? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver, quiero ver, quiero ver si vienen por él a revivirlo. Quiero ver si vienen por él a revivirlo. No veo su... No, 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 no es. No viene nadie por él. ¿Y su compañero? Ahí está, ¿no? No, no es, no es, no es. ¿Dónde está su compañero? ¿No van a venir por él o qué? ¿Ya murió? A lo mejor, y también estaba jugando solo versus dos. ¿Quién sabe? Pero bueno, tenías spas, ¿no? Escuché que tenías spas. Ok, perfecto, vámonos. Hicimos una kill. Pero, la verdad, no sé dónde está ese vato. Su compañero, su compañero. Porque, pues, no creo que esté jugando solo, la verdad. O a lo mejor, y sí, ¿verdad? In my mind. In my hand. Chequen. Ay, que no me salió la jugada. Vamos a parar esto. Ah, que están buenos los rolones. Ay, espérate, espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, no sabía qué era, no sabía qué era. Pero bueno, ya lo quité. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí viene, 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 viene. Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Se lo merece, se lo merece. Ay, aparte me mató con el MP5. Si la mira mejor. Es que no le apunté a la cabeza. Pero bueno, hicimos una kill. No sé cuantas kills hicimos en este video. Pero bueno, hasta acá dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Te recomiendo suscribirte. Y dejarme un like. Que cada vez vamos creciendo. Y también síganme en mis redes sociales. Que estarán acá abajo en la descripción. Y ahora sí, sin más que decir. Hasta la próxima. Bye, bye, pum. Bye, bye, bye.